MIGUA SELECTA CREA CONSIENCIA Durante ano me pregunté ¿Por qué ignorantes discriminan el danse? Y a la conclusión llegué Que las duroras del talento se reducen Albarraca contra, anotazos de ajonda En el danza fighter eliminamos la concha Suéter Willy Wanda, cabeta Raradonga Sé mejor Vipost, la tortuga es Caguaponga Tú nunca te da peceras porque te lesopra Estilo no se expresa, talento no se compra Con muy ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Hacen lo que tú haces Con muy ya-ya-ya-ya-ya-ya- HC-ést-a- terma-tot-a-t-a-a-na Sveng KH-очно la tra sequence Raka, mépen pelo, cultura danzal Delta de player squad, Mister Blackclack Seréis muy claro de lo que se echas al danse Ruatan el hippy, Ruatan el Gangster No hacemos rigged reggaeton, nos bailamos Rakuiticos, el Andrea no hace el Ruatan Requ proteins fumar King King Seréis muy claro de lo que se echas al Dan-see Rasta en el hippie, rasta en el gangsta No hacemos rique, regueto, no bailamos rock Y ticos, el trea no hace el rasta, reque no es un mal Aunque Dios quiera, nunca podrán entender Que va a ser pita y los tendré que vencer Mi tan potente es lo que te desvanece Va tan potente, va contundente A que mi conglas soy como un Black Panther Llegan lo que hagan, solo topan con pared Ya sabes mi friend, que ellos no pueden vencerme Ya sabes mi friend, que ellos no pueden copiarme Aunque ellos nunca han sabido de reggae Ahora en su disco ellos lo quieren meter Los que no saben que el rasta no se vende El rasta es libre y va consciente Se torturante, yo me pregunté Porque ignorantes discriminan el danse Y a la conclusión llegué Que las duronas del talento se reducen Tengo la fuerza del león Yo no me desespero y soy sincero Porque soy la rebelión No sé por qué, tú no, 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 no Puedes cantar con tu estai Mi, 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 mi Voz en la tazón, arraga, arraga, amor Es el respaldo que camina con mi mente No hay gloria ni honor Si copias mi güey, lo mío se mueve lo tú Yo te dañé, se ve muy claro de lo que se traza el dancer Rasta en el hippie, rasta en el gangster No hacemos rique, reggaeton, no bailamos raquíticos El trea no hace el rasta, requienes fumar, quenque Se ve muy claro de lo que se traza el dancer Rasta en el hippie, rasta en el gangster No hacemos rique, reggaeton, no bailamos raquíticos El trea no hace el rasta, requienes fumar, quenque No, 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 ok el talento se reduce durante años me pregunté por qué ignorantes discriminan el danse y a la conclusión llegué que las neuronas del talento se reduce